Y este es el arribo de Barcelona a Guayaquil y en la noche multitudinario recibimiento a Barcelona luego del triunfo que tendría en la ciudad de Ambato. La verdad es que yo anoche ya me concentré llegando para la casa y cuando veo, me estrello por el sector de la Kennedy que es una caravana impresionante y alcanzo a ver el bus que trasladaba a Barcelona y la gente que comenzaba a seguir. Una caravana que se organizó en ese momento. Bueno, el arribo estaba pactado para las 7 y cuarto salir de la capital de la República vía aérea. Recordamos que Barcelona tomó autobús hasta de Ambato a Quito. De ahí en más en Quito partió desde las 7 y cuarto, desde el aeropuerto Mariscal Sucre. El arribo aproximado a 8 de la noche acá a Guayaquil, eso era lo que se tenía pactado. La gente del Barcelona sabía este horario, hablo de los hinchas, congregados ya en el José Joaquín de Olmedo que colapsó el día de ayer el tema. La policía tuvo que intervenir, no porque existieron desmanes ni mucho menos, sino para controlar a la gente que estaba realmente muy emocionada. Y aparte de esto decir que Barcelona no pudo salir por la puerta normal por obvias razones, tuvieron que hacerlo salir por otra puerta y en ese sentido no pudieron tener el contacto con la gente que era lo que la gente quería. Claro, bueno, esto es indescriptible, ¿no? La gente que ha celebrado, ha esperado tanto y tanto tiempo para poder ver que su equipo está a un paso de ser campeón. Salían familias enteras en sus vehículos a recibir al equipo de Barcelona. Todo esto es una algarabía que se la tenían guardada. Un sentimiento que estaba ahí, que ya lo despertaron. Tanto de leer qué dice la bandera. Arribado en horas de la noche, conjunto de Barcelona. Y todo era algarabía. ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! Había gran cantidad de gente en las afueras del aeropuerto José Joaquín de Olvedo, cuando había arribado el conjunto de Barcelona. La caravana llegaba hasta el Simón Bolívar también, parte de, porque había mucha gente y la verdad es que nosotros estábamos acá en el postpartido a eso de las 3 de la tarde y ya se disponía de parte de la dirección de deportes de este canal a hacer un despliegue periodístico en horas de la noche. Se sabía de antemano que nosotros estamos muy cercanos al recinto del aeropuerto y obviamente sabíamos que esto iba a ocurrir y, por supuesto, para las programaciones subsiguientes se había ya dispuesto un despliegue periodístico. Se sabía de antemano que esto es espontáneo. Nadie lo organizó, pero se sabía de antemano que esto iba a pasar. O sea, eso es lo más destacable, que es espontáneo, esa es la palabra exacta de María Soledad, lo espontáneo del recibimiento. Esto no fue organizado. Esto fue... ¡Pareciado! ¡Vamos con la catorce! ¡Caciendo! ¡Caciendo! ¡Atentísima y me siento orgullosa de ser Barcelona en isla! ¡Me siento orgullosa de ser Barcelona en isla! ¡Me siento orgullosa de ser Barcelona en isla! ¡Quedaría feliz tantos años a esperar que mi bar se esté a cantar! ¡Por qué tengo huevos al extraño de los valores visitantes! ¡Y vamos amarillo! ¡Quieres que volver! ¡Vamos otra vez! ¡Hay que salir campeón! ¡Ah! ¡Vamos helil bolado! ¡ Sophos adivino te va a ser que mi bar se esté a cantar! ¡Vamos Márciole! ¡No se vuela siempre todos! ¡Esta mano es de Barcelona! ¡Ay el flojo de ser Barcelona en isla! ¡Márciole! ¡No se vuela siempre de mí! ¡Adel Realе es Brasil! ¡Vamos Márciole! ¡Márcelolo en isla! ¡Vamos en isla! ¡Cambio en isla! ¡Vamos Márciola en isla! ¡Cambio en isla! ¡Cambio en isla! ¡Cambio en isla! ¡E Cuando tú hablabas de la espontaneidad de toda esta gente, ¿no? Porque nadie lo organizó ahí. Ahí va el carro. Ese fue el carro que yo vi que iba por la avenida Kennedy, por el parque de la Kennedy. Y la verdad que atrás del bus, una caravana impresionante de vehículos que lo venían acompañando. Se colapsó anoche. Y se alteró la paz nocturna que tiene un domingo. ¡Vamos! ¡Márcelona campeón! ¡Márcelona campeón! ¡Márcelona campeón! ¡Márcelona de Cielo! Mira, yo lo comentaba el día de ayer. Cuando se perdió en Cuenca, realmente fue pérdida. Pero cuando se ganó la primera etapa y se llegó de Cuenca, Javier. Existió algo parecido a esto, yo creo que un poco menos. Pero también bastante gente, mucha gente. Y allí, ese día, me parece a mí que jugadores como, por ejemplo, Damián Díaz y el propio técnico Gustavo Costas, se dieron cuenta ese día de la real dimensión de lo que es Barcelona en este país. Sí. O sea, se sorprendieron tanto de ver lo que había logrado Barcelona con tan solo ganar la primera etapa. No era campeón, ni mucho menos. Simplemente había ganado la primera etapa. Pero la gente se volvió como loca, volcada a las calles completamente. Ese día, dadas las declaraciones de estos dos personajes que estoy manifestando, a mí me dio la sensación que ese día realmente ellos se dieron cuenta de lo que es Barcelona. Sí. Si vieras la cantidad de mensajes que uno lee y... Léalos, léalos. Bueno, ahí el recibimiento que tuvo Guayaquil para con Barcelona. Barcelona, Barcelona que iba circulando por las diferentes... La gente sigue, está para las cargadas. Cuidado, cuidado, hay que ser humildes. No soberbia, por favor. Cuidado, se les quema el pan en la puerta. Sí. Del que usted ya sabe, del horno. Aire. Un poquito. Bueno, ahí está. El bus de Barcelona que trasladaba a los jugadores y toda la gente que se había volcado. Realmente espectacular. Este es indescriptible. Son cosas que uno no tiene palabras para poder explicar la alegría que siente, la felicidad. La gente, la fanaticada. El fútbol es una expresión, pero maravillosa. Todo ya está en el final. Siempre, siempre, Barcelona. La, 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 la.